El plan estratégico de turismo sustentable de Córdoba 2017 es la reelaboración de uno implementado desde el año 2006. Estamos en comunicación con Horacio Vega, él es integrante del equipo técnico de planeamiento de la agencia Córdoba Turismo. Horacio, buenos días, gracias por esta comunicación. Buenos días, Conoelia, ¿cómo estás? ¿Cómo está el público? Muy bien, muy bien. Horacio, nos gustaría que inicialmente nos cuentes de qué se trata este plan estratégico que ha sido reelaborado este año. Exactamente, bueno, esto es la actualización del plan estratégico de turismo sustentable de la provincia de Córdoba, que tuvo su edición o su versión original en el año 2006 a partir de la sanción de la Ley Nacional de Turismo. Cuando el Ministerio de Turismo de Nación se plantea esta ley y se hace el plan federal estratégico de turismo sustentable, cada provincia elabora su propio plan. Diez años después de eso, bueno, la Agencia Córdoba Turismo, a través de la Dirección de Relaciones Institucionales, plantea la actualización para, bueno, un poco ayornar el plan y los lineamientos estratégicos a las nuevas tendencias de oferta y demanda turística en la provincia de Córdoba. En este sentido es importante, Horacio, destacar que dentro del plan tienen un rol importante y fundamental la voz de los distintos actores que forman parte del turismo de Córdoba. Exactamente, el plan, esta actualización se concibe de manera participativa y a través de foros regionales se busca, bueno, la participación y poner la voz de los actores locales, tanto del sector público como del sector privado, sector académico y sector comunitario, que son los que tienen el termómetro y la visión de lo que pasa en la realidad turística en las áreas y regiones de la provincia, ¿no? En estos foros es muy interesante que, bueno, que ya sea Secretario de Turismo, Secretario de Cultura o los referentes que haya en materia de turismo o afines en cada localidad puedan aportar su visión, como así también las instituciones de formación, museos, y bueno, y por supuesto también los emprendedores y empresarios del sector privado, que bueno, son los que un poco también tienen la dinamización del sector, ¿no? Hiciste referencia, Horacio, a los foros regionales, son estos espacios de comunicación que hay con las personas que integran este equipo técnico de planeamiento que está en el frente del plan estratégico, ¿cómo se desarrollan estos foros? Mira, particularmente ahora estamos llevando adelante el foro para el área Lagunas y Fortines, estamos en La Carlota, bueno, y en estos foros se plantean actividades donde, bueno, los actores locales pueden diagnosticar las ventajas y desventajas para el desarrollo turístico, plantear una visión a futuro del área turística, planteada a 10 años, y también plantear lo que nosotros les decimos idea fuerza para motorizar el desarrollo turístico, cuáles son las propuestas. Todo este material que se produce en los foros se vuelve a procesar en otras instancias participativas también, que son las mesas de trabajo, donde ya empezamos a transformar estas propuestas y este diagnóstico en los lineamientos estratégicos para el desarrollo turístico, con la idea de generar un documento para, bueno, orientar el desarrollo de todas las áreas y regiones, buscando un poco equilibrar el desarrollo turístico en toda la provincia, ¿no? Hay áreas y regiones que están más desarrolladas y lo que se propone a partir de este plan es poder generar un mosaico más equilibrado y que el visitante, el turista que viene a la provincia de Córdoba no agote en unas vacaciones todo lo que tiene la provincia, sino que se encuentre con 12 propuestas distintas, como son las 12 áreas turísticas que tiene la provincia. Horacio, por último, estamos ya próximos y en algunas localidades ya se inició la temporada 2017-2018 de verano. ¿Cómo no se encuentra la provincia de Córdoba? La provincia de Córdoba se lanza a la temporada con propuestas muy interesantes. Entonces, cada área turística y muchas localidades han reforzado su oferta. Tenemos mucho que se ha desarrollado este año en cuanto a turismo religioso, en cuanto a turismo gastronómico, y cada localidad y cada región, incluso a través de articulaciones entre distintos municipios, han fortalecido su propuesta para este verano, que se ve con mucha expectativa. Hay propuestas fuertes en el resto del país y a nivel internacional, pero la provincia es un destino que a los argentinos del exterior siempre convoca, así que, bueno, tenemos buenas expectativas. La oferta turística, entonces, está expectante. Ojalá que el clima acompañe en este verano. Ojalá que el clima acompañe y, bueno, que la gente pueda venir y disfrutar de su estadía aquí en Córdoba. Muchas gracias, Horacio, por esta comunicación. Muchas gracias, Noelia. Hasta luego. Nosotros vamos a seguir dialogando. Estamos dialogando respecto al Plan Estratégico de Turismo Sustentable, en este caso con las invitadas que ya acompañan a Paula. Gracias, Noelia. Y como lo señalaba Horacio, con la finalidad de impulsar el turismo en diferentes puntos de la provincia de Córdoba y que no se agote en una sola posibilidad cuando uno decide vacacionar, es que se ha llevado adelante la actualización de este Plan Estratégico de Turismo Sustentable 2017 con la realización de numerosos foros. Nos acompañan dos docentes del IPEN 119 de Alpa Corral. Se trata de Alicia y de Marisa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bien, gracias. Bueno, ¿cuál ha sido la experiencia en esta convocatoria? Bueno, sí, nosotros cuando ingresamos al foro nos asignaron una mesa de trabajo, había cinco mesas. A mí me tocó participar en la del marco institucional y bueno, ahí había varios participantes del sector privado y sector público, ya sea de gastronomía, instituciones educativas, del municipio de Río Cuarto, de Achiras. Y bueno, fuimos haciendo las actividades que nos fueron planteando, que la primera fue enumerar un poquito las ventajas y desventajas que nosotros observamos en la realidad, digamos, en la actividad turística. Así que bueno, ahí fuimos participando, debatiendo y poniendo un poco en blanco qué miramos cada uno, qué opinión tenemos cada uno de lo que pasa en nuestra localidad. Marisa, vos en tu caso tuviste la posibilidad de participar en la mesa de inversiones. Yo estaba en la mesa de inversiones y bueno, la experiencia es muy linda. Lo que tiene la institución, desde el punto de vista de la institución que representamos, es muy importante, porque la escuela hace muchos años que tiene orientación en turismo y realmente en los últimos años se ha acoplado un montón de actividades, que hay guardaparques, hay actividades que como estuve viendo recién las imágenes, en proteger y puesta en valor. Y todo eso surge con la ayuda de la escuela y con el trabajo de la escuela. Los chicos hacen la limpieza del río. Y la parte de inversión, ahí nos toca a nosotros la parte de gestión. Yo como docente en gestión, es explicarle a los chicos que el servicio y la calidad es fundamental. O sea, es que el cliente es satisfecho y calidad, si no, no. Y eso costó mucho entender, porque es una localidad pequeña y el servicio es difícil de verlo, si no salís afuera y tenés otras experiencias. Y esto hace que los chicos hayan salido, tienen viaje todos los años, van con otras escuelas que tienen la especialidad, ahora se van a Chapalmalal. Entonces, eso hace que todo esto vaya sumando y se vaya tangibilizando lo que hace años estamos tratando de desarrollar en la institución y que es algo medianamente nuevo en la zona, trabajado desde este punto de vista. Y en cuanto a la inversión, la inversión en turismo, en cualquiera de los pilares, ya sea en gastronomía, hotelería, transporte, son inversiones a largo plazo que soportan un montón de factores externos, como son las decisiones políticas, la actitud de los agentes económicos, de la inflación, de las inversiones, de las ofertas, de la posibilidad del crédito. En mi mesa, lo que más se habló fue, como era una mesa donde había gente que estaba en la parte de alojamiento, bueno, estaban todas muy preocupadas por la llegada de créditos para expandir, para desarrollar. Qué valioso que se escuchen todas las voces, ¿no? Esto que ustedes señalan. Y que se den las oportunidades para el crecimiento conjunto. Es fundamental. Son muchas las localidades. Este foro regional se desarrolló hace muy poquito tiempo atrás, fue el 16 de noviembre, le contamos a la gente, y participaron no solamente Alpacorral, sino también gente de Achiras, de Las Albacas, del Chacay, de Río de los Sauces, de Río Cuarto, de Las Higueras. Y bueno, fue importante el logro obtenido como resultado final. ¿Cubrieron las expectativas con las que llegaron al espacio? ¿Vos en tu caso, Alicia? Sí, en mi caso sí. Por ahí nosotros vimos el marco institucional y vemos todo lo que falta, todas las desventajas. Después al final llenamos todas las ventajas. Pero todo lo que pusimos como desventaja, lo pusimos como idea fuerza para que sea un desafío y se pueda lograr la visión compartida, que es lograr una región, Cierras del Sur, integrada, sector público, sector privado, una región consolidada, que tenga una imagen propia y donde cada localidad pueda tener algo que la identifique, que tenga algo propio. Bueno, eso un poco nos armó nuestra visión compartida y se pusieron un montón de ideas fuerzas que esperemos que sean desafíos y que se puedan lograr. Lo importante es que comenzamos, que nos sentimos partícipes. Entonces eso es re importante porque es como que todo el mundo dijo ah, bueno, están interesados en ver qué sucede en cada sector. La gente se sintió protagonista porque había gente que tenía inversiones hechas en la cuestión. Entonces se sintió como partícipe, como que lo estaban escuchando, como que yo creo que fue importante, muy importante. Aparte la relevancia de que se convoque a los distintos sectores que hacen al turismo. Sí. Ya que estamos hablando de turismo sustentable, es una palabra muy empleada en estos tiempos, muy de moda. ¿A qué se hace referencia? ¿Por qué tiene que ser sustentable? Sí, porque nosotros vamos a desarrollar la actividad turística, pero tenemos que cuidar que las próximas generaciones también puedan disfrutar de esos recursos. Por eso en Alpa Corral este año, en el 2016, se sancionó la ordenanza de código ambiental y se está trabajando mucho el vivero municipal, la municipalidad y las escuelas primarias, secundarias, en lograr hacer un relevamiento de lo que es bosque nativo, todas las especies que hay en todo el ejido municipal, y para saber en qué situación estamos y cuidarlo, valorarlo y cuidarlo. Y en tu caso... Yo creo que a mí me toca la parte como más dura, como la parte de administrar y de gestionar, pero en los últimos cinco años, por ejemplo, tú vas al Alpa Corral y la parte de gastronomía ya tiene una identidad, o sea, ha perdurado en el tiempo y los chicos hacen temporadas ahí, son empleados y entonces sienten que lo que están aprendiendo lo aplican en la localidad. Entonces, bueno, ahora haría falta quizás un mayor desarrollo en otras áreas del turismo para que los chicos se vean más identificados y con más posibilidad de trabajo. Pero la escuela, desde el momento cero, yo reconozco que ha puesto su mayor énfasis en destacar los valores de los recursos naturales, que una vez que se pierden no hay dinero ni gestión que los pueda recuperar. Entonces eso es muy importante. Uno puede decir que tendría que haber ido de la mano de otra cosa. No, no, la escuela trabajó muy mucho en que el alumno reconociera lo que tiene, que es único. Tiene un recurso natural altamente valioso. Lo que marca que no solamente la recreación está ligada al turismo, la inversión también tiene que respetar el ambiente. Bueno, pero ahí es donde sí hace falta quizás de estos foros para que la provincia decida ver cómo ayuda porque tiene mucha estacionalidad. Y son inversiones grandes. Todo lo que sea transporte y lo que es hotelería o cabañas, es una inversión a largo plazo y que hay que ayudarla, ¿no? Salvar las estacionalidades, potenciar las rutas. Entonces esa es la parte que yo trabajo con los chicos en que ellos interpreten que es recuperar una inversión, que es trabajar en esos aspectos que muchas veces es la parte más dura para el alumno, pero que les deja mucho en el tiempo. Alicia, por último, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo continúa? Bueno, nosotros en la institución es a ir trabajando, como dice Marisa, con compromiso para el cuidado, para que los chicos valoren. Y bueno, también es su salida laboral también, se están formando, así que... Y bueno, con respecto al plan estratégico, esperemos que lo que nosotros por ahí dejamos... Entrever. Entrever, lo que hicimos de manera conjunta, se vaya logrando. Por ahí lo que se analizaba que cada municipio tiene o agendas culturales propias, por ahí hay problemas de comunicación, por ahí los municipios muy chiquitos no tienen una estructura, no tienen una secretaría de turismo, por ahí la provincia de Córdoba tiene instrumentos o recursos para promocionar y por ahí los municipios no lo utilizan, porque les falta personal o gestión para lograr eso. Bueno, o sea que el foro se presenta como una buena instancia de trabajo compartido. Les agradecemos a ambas la presencia, las convocamos por supuesto para, en lo sucesivo, cuando haya novedades respecto de este trabajo conjunto, nos lo hagan saber. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.